¡Vamos! por la venta y oran y la rispetta prestando a Dios licencia concia de nada y os iremos a casar la costata y los santa que adquiere a un brazo en día y a los casarios cantan ya viene a montar el sol y yo te digo levántate Concepción a llenar las cosas yo te voy para hacer amor y a los maravillos cantan ya viene a montar el sol y a los maravillos cantan ya viene a montar el sol y a los maravillos cantan ya viene a montar el sol y a los maravillos cantan y yo te digo levántate Concepción y a los maravillos cantan y a los maravillos cantan que a los maravillos cantan y a los maravillos cantan